Música Música ¡Oh, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Salón, la tiniegué. Salón, el solano, la tiniegué. ¡Slalom! ¡Tunnel! ¡Pies! ¡Komm, komm, komm! ¡Hien al fin! ¡Komm! ¡Tja! ¡Vie a un stand-up!